de la noche con ocho minutos, estamos en exitosa te escucha por la multiplataforma de exitosa la voz que integra al peru. Estamos en la comunicación con Jessica Huamán, ella es decana del colegio de nutricionistas, a la cual le damos la bienvenida aquí en exitosa. Señora Huamán, buenas noches. Buenas noches, Cateo, Cateo, muchas gracias por la invitación y bueno, por tocar este tema tan importante ligado a la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Claro, más aún en tiempo de crisis, una situación muy fuerte que se ve, se vivió con el tema de alimentos, ahora sumado al tema de la crisis económica, no hay empleo, el cambio climático, lo que se va a venir más adelante, campaña de siembra que no son como tal. ¿Cómo está en este momento, según la información que maneja el colegio de nutricionistas, la situación de la población que depende, sobrevive con las ollas comunes? Sí, bueno, lamentablemente la situación está bastante caótica en el sentido de que no se pueden acceder a los alimentos más nutritivos, como los alimentos frescos, verduras, frutas, por otro lado, las proteínas, las carnes, porque han subido de precio. Justo hoy hemos estado con todas las ollas comunes de Lima Este, el Agustino, San Juan del Urigán, Choate, y nos manifestaban esta preocupación que había, ¿no?, para poder acceder con estos alimentos y por otro lado para la alimentación de sus niños. Recordemos que el 23% de la población que se alimenta de ollas comunes son niños y niñas menores de 5 años, y evidentemente si no hay acceso a alimentos nutritivos, lamentablemente la desnutrición y la anemia pueden incrementar en esta población. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el presupuesto que se le asigna de parte del MIRIS? Y además recuerdo que la presidenta de la República, Dina Bolubarte, dio un mensaje el 28 de julio anunciando un incremento de mayor presupuesto aún. ¿Es suficiente para las ollas comunes? A partir de agosto, sí, a partir de agosto, la atención a las ollas comunes de Lima Metropolitana, que representan al 90% de ollas comunes a nivel nacional, lo hace la Municipalidad de Lima. Es decir, el presupuesto que se ha asignado por parte del MIRIS va básicamente a la atención de todas las ollas comunes, excepto Lima Metropolitana, que es la gran mayoría, como vemos. Y el presupuesto que ha asignado, según lo que ha manifestado la Municipalidad de Lima, son 80 millones para la atención de las ollas comunes de nuestra ciudad. Esto supone que pueda cubrir el 50% de las calorías que requiere la población beneficiaria a estas ollas comunes, sin embargo, son alimentos no perecibles. Los frescos se tienen que conseguir de alguna u otra manera, y justamente de esto es lo que más carece la población. Y dentro de esto, por ejemplo, de acuerdo al presupuesto que usted menciona, ¿sabe si es que están siendo beneficiadas las ollas comunes? Entendemos que ya le están llegando los alimentos, han incluido algunos otros como conserva de sangrecita, etcétera, pero justamente lo que se quiere es ir más allá, promover la agricultura urbana, por ejemplo, en los asentamientos humanos, promover la crianza de animales menores, para que no siempre se dependa de estos alimentos que se brinda por parte del Estado, sino la población sea también capaz de poder generarlos, y sobre todo nutrirse con alimentos frescos, que es lo mejor. Y además sabemos que tenemos una cifra de anemia alarmante entre los menores de edad y las mujeres embarazadas. Sí, totalmente, la cifra de anemia ha incrementado a 43.2%, esto lamentablemente supone que los niños van a tener un peor desarrollo, digamos, a nivel cognitivo, a nivel motor, etcétera, y esto también supone un trabajo que debería hacerse de la mano de las autoridades locales, ¿no? No solamente generar un trabajo, digamos, de asistencia o asistencialismo, sino generar algún tipo de emprendimiento, iniciativa que pueda, por un lado, proveer a las ollas comunes de alimentos frescos, de iniciativas de emprendimiento, pero por otro lado, que la población sea capaz de cubrir su propia alimentación y prevenir este tipo de situaciones, porque recordemos que la anemia, la desnutrición, no es que llegan solas al niño, sino que se va desarrollando como consecuencia del hambre. Sin embargo, señora Baman, ¿sabe usted si es que existe alguna otra estrategia que permita llegar a esas ollas comunes? Aquí, por ejemplo, Exitosa, tiene aún su campaña de Salva una Olla, que lo maneja con las ollas comunes de zonas vulnerables, pero que es el esfuerzo privado como medio de comunicación. Pero, ¿hay alguna otra estrategia que a la par de lo que pueda ser el MIRIS, lo que pueda ser la Municipalidad Metropolitana de Lima, se esté desarrollando para poder coadyuvar a la subsistencia alimentaria de la gente que necesita en esos tiempos de crisis? Entiendo que se está trabajando el tema de recuperación de alimentos, sin embargo, desde acá, indicar que no solamente se debería promover iniciativas o intervenciones puntuales, sino que generar o llevar a cabo lo que dicen las ordenanzas que ya están en la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, la ordenanza de recuperación de alimentos, hasta el momento, no se reglamenta. Y esta sería una gran oportunidad, ¿para qué? Para implementar el programa Lima Recupera y Alimenta, que es lo que se mencionó, digamos, en la gestión anterior que se pudo dejar hacia la Municipalidad de Lima, y de esta forma institucionalizar el proceso de recuperación de alimentos, que es algo innovador, digamos, que podría hacerse de la mano con las ollas comunes. Por otro lado, la recuperación no solo de mercados, sino también de los huertos urbanos. En Pachacamac se está haciendo esta iniciativa. Hay huertos tan grandes, de los cuales también se puede recuperar alimentos. Y ahí también hay una iniciativa bastante interesante, que es la recuperación de sangrecita. Y esto también se podría hacer con los camales autorizados, sin embargo, son iniciativas de sociedad civil. La misma, digamos, las mismas instituciones públicas o gobiernos locales no aprovechan, ¿no?, esta oportunidad que tuvieran de trabajar de forma conjunta y, lamentablemente, pues, todo o la mayoría de intervenciones se está realizando en el marco del asistencialismo. Y frente a los problemas del desastecimiento de algunos alimentos o el encarecimiento, productos como el limón, por ejemplo, como el huevo, el ají amarillo, los insumos de pastelería que pueden usarse para el desayuno, ¿cómo han afrontado este flagelo, este problema económico las ollas comunes? Sí, lamentablemente, esta situación está encareciendo mucho más a las ollas comunes. Recordemos que dentro de unos días, también las ollas comunes de San Juan del Urigancho se van a quedar sin agua, que eso también es importante recordarlo, digamos, a las autoridades. Por otro lado, la canasta básica por persona ha incrementado a 415 soles. Entonces, son varias situaciones que están afectando a la población. ¿Qué es lo que están haciendo? Están generando un trabajo conjunto entre más ollas comunes para poder alimentar, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables, a los niños, a los casos sociales, como llaman, que son adultos mayores, personas con discapacidad, para que al fin y al cabo puedan acceder a esta posibilidad de comer por lo menos una vez al día? Porque esto es lo que vemos en el territorio. No están comiendo las tres comidas al día las poblaciones más vulnerables y ni siquiera comen carne o tienen carne en el plato. Varias de las ollas nos comentan que una vez al mes comen pollo. Y esta es una situación que se sigue incrementando, digamos, y las ollas comunes están generando ese trabajo conjunto para recuperar alimentos, para poder sumar, digamos, los esfuerzos que tienen unas con otras y así por lo menos cubrir la alimentación de los más vulnerables. ¿Y cuán determinante es el factor agua dentro de esa población de zonas altas que necesitan de ollas comunes? El agua es importantísima no sólo para la higiene personal, sino también para el lavado de los alimentos frescos. Si no se tiene agua, no se va a poder acceder al consumo de verduras, de algunas carnes, etcétera, porque se necesita para poder lavar esos alimentos y prepararlos de manera inocua. Y las ollas comunes lo hacen, pero si no hay agua, ¿cómo se puede garantizar que hay una inocuidad? Y más allá de ello, ¿qué pasa si es que no hay agua? Puede desencadenarse la enfermedad de diabetes aguda también, que hemos visto que ha incrementado en niños y niñas menores de cinco años. Y esta es una situación que lamentablemente pone en riesgo a la vida y la salud también de nuestros niños. Entonces, el factor agua es importantísimo, no solamente pues hay una escasez ya de por sí, sino que ahora va a haber un corte que se ha mencionado que en las zonas más altas, sobre todo de algunos lugares como Lima Este, va a carecer mucho más. Entonces, es necesario que se pueda tomar mayor conciencia al respecto y por lo menos generar algunos planes de contingencia para que se pueda proveer agua desde cisternas o gobiernos local también. Además, ya los expertos han dicho de que producto del cambio climático, del fenómeno en niño, hay productos que van a escasear, el arroz, la papa, la palta, el cacao y muchísimos más, ¿no? Incluso en Puno hay una sequía importante que podría también desabastecernos de granos andinos, que entiendo yo, son un recurso importante para las sueñas comunes. ¿Se ha hablado de implementar alguna estrategia frente a esa problemática? Lamentablemente no. Y ahora hablamos también de los migrantes climáticos, ¿no? Es decir, es la población que termina migrando a otro lugar porque un huaico se llevó su casa o porque hay algún tipo de desastre natural y lamentablemente no puede seguir en el espacio en el cual está viviendo, desenvolviéndose. Entonces, hablamos de estos migrantes que no migran en las mejores condiciones y lamentablemente dentro del plan que se ha elaborado para hacerle frente al niño, si bien es cierto se habla de comeores populares, no se está hablando de ollas comunes cuando han sido las principales organizaciones que han respondido frente a emergencias, ¿no? Entonces, también desde aquí un llamado a las autoridades responsables de hacerle frente a estos desastres, a estas emergencias que también incluyan a estas organizaciones sociales, pero que las provean sobre todo en estas situaciones de emergencia para evitar un desabastecimiento de la alimentación de los más vulnerables, porque recordemos que la diferencia entre las ollas comunes y los comedores populares es que las ollas comunes están en las zonas más altas de los lugares, en los asentamientos humanos más altos y alimentan a una población distinta a la que los comedores ya tienen. Muchísimas gracias, señora Guamán, por la comunicación alcanzada. Muchísimas gracias por el espacio y sigamos instando a las autoridades que tomen acción frente al hambre que existe en nuestro país. Muchas gracias. Así es, ha sido Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas, el Perú conversando con nosotros. Preocupadas, ¿no? Porque no van a tener agua. Muchas gracias a la señorita Guamán, siempre visibilizando este problema y es lo que las autoridades no pueden ver, ¿no? Lo que no ves más allá de tus ojos, de la comodidad de tu hogar. Las partes altas, hay ollas comunes que no van a poder llevar agua. Así es, son las 9 con 19 minutos, bueno, hablando del tema de agua. preocupante, por ejemplo.